Muchos son los planes en el corazón del hombre, mas los que son guiados por Dios, alcanzan el favor de Él. A continuación, una palabra edificante para tu vida, con la pastora Lourdes Arce. A continuación, una palabra edificante para tu vida, con la pastora Lourdes Arce. A continuación, una palabra edificante para tu vida, con la pastora Lourdes Arce. A continuación, una palabra edificante para tu vida, con la pastora Lourdes Arce. A continuación, una palabra edificante para tu vida, con la pastora Lourdes Arce. A continuación, una palabra edificante para tu vida, con la pastora Lourdes Arce. A continuación, una palabra edificante para tu vida, con la pastora Lourdes Arce. A continuación, una palabra edificante para tu vida, con la pastora Lourdes Arce. Gracias, gracias. Gracias, gracias. A continuación, una palabra edificante para tu vida, con la pastora Lourdes Arce. A continuación, una palabra edificante para tu vida, con la pastora Lourdes Arce. A continuación, una palabra edificante para tu vida, con la pastora Lourdes Arce. A continuación, una palabra edificante para tu vida, con la pastora Lourdes Arce. A continuación, una palabra edificante para tu vida, con la pastora Lourdes Arce. A continuación, una palabra edificante para tu vida, con la pastora Lourdes Arce. ¡Gracias! 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 Amén. 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 ellos según San Lucas capítulo dieciocho. Gloria a Dios, saludamos a los hermanos que nos estén viendo a través de nuestra página, de nuestra fanpage, Pastora López Arceo Oficial puede dejar este dedo, puede dejar su mensaje y su petición y estaremos revisándola a la mayor brevedad posible y estaremos contestando su mensaje. Gloria al Señor. Y vamos a considerar el versículo siete. Aunque vamos a tocar todos los versículos, lo vamos a descubrir, ¿verdad? Como el Señor así nos dirija, pero vamos a enfocarnos en el versículo nueve siete del capítulo dieciocho del libro según San Lucas. Santo, santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, pueda adorarle. Que dice la poderosa palabra del Señor a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y acaso Dios no hará justicia, a sus escogidos que claman a él día y noche, ¿se tardará en responderle? Vamos a volverlo a leer. Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche, ¿se tardará en responderles? Padre, en el nombre de Jesús le damos gracias, Señor, por esta palabra. Te pido, Señor, que no me quita, sino que me use como canal de bendición para este pueblo. Amén. Pasa caldón encendido por mis labios, que ninguna palabra corrompida salga de mi boca, sino palabras para la edificación de este pueblo. En el nombre de Jesús, Señor, aquí en la gloria y la honra, porque tuya es, solo soy instrumento, pude en tus manos, Señor, la gloria y la honra. Es tuya, es tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos bajo el tema Cristo, el juez justo. Gloria a Dios. Dice la Biblia, gloria al Señor, y ustedes saben que Jesucristo, luego de que comienza su ministerio. Gloria a Dios. Amén. Se pasaba, pues, de lugar en lugar, predicando, operando a través de milagros, señales, prodigios. Amén. Gloria al Señor. Y naga la parábola. Amén. De un juez. Gloria al Señor, que hace referencia que este juez ni temía a Dios, ni temía a hombre. Santo. O sea, que posiblemente tenía una posición, pero desconocía a Dios. Aleluya. Aleluya. Y tampoco, pues, creía a los hombres. Si lo llevamos a la realidad, ¿verdad? A la vida actual, porque la palabra no tiene mudanza. Ni tiene sombra de variación. La misma palabra que fue para los antiguos, también es para nosotros. Gloria al Señor. La palabra es viva y eficaz. Amén. Y hay personas, gloria al Señor, que en este tiempo no temen a Dios. Hombres sin píos. Gloria al Señor que se dispara en cualquier maroma. Y aún también dentro del pueblo de Dios podemos ver personas que empezaron bien, buscando a Dios con fervor, pero al pasar el tiempo, el descuido los llevó a tener una vida descuidada y se pierde el temor a Dios. Cuando una persona pierde el temor de Dios, lo mismo puede pecar deliberadamente a sabienda o sin saber y le da como algo normal, porque ya ha perdido el temor a Dios. Y este juez, amén, era el caso de esta persona que no tenía ningún tipo de temor de Dios ni tampoco temía a los hombres, ni respetaba a los hombres. Pero dice la Biblia que había en aquella ciudad una mujer, gloria al Señor, que se pasaba, gloria al Señor, posiblemente molestando al juez. Gloria a Dios. Y iba y frecuentaba a este juez y dice, gloria al Señor, que ella iba donde él le decía, hazme justicia de mi adversario. Sabemos que la Biblia nos relata y nos dice que nuestro adversario es el diablo. Amén, gloria. Que vino a matar, a robar y a destruir. Eso hace, aleluya. Gloria al Señor, que este enemigo, gloria a Cristo, está vencido, Cristo lo venció. Amén. Y si Cristo lo venció, Cristo nos dice en su palabra, que también vosotros venceréis en el nombre de él. Eso hace. Gloria al Señor. Y ella reclamaba a este juez justo, hazme justicia de mi adversario. No sé cuál será tu adversario en este tiempo. Posiblemente, claro, pues puede ser el enemigo de las almas que siempre va a estar ahí. Amén. No sé si tu adversario es el vecino. No sé si tu adversario, amén, es tu familiar. No sé si tu adversario, gloria al Señor, es cualquier enfermedad. Puede ser una situación apremiante que para ti sea, amén, algo que te está perturbando la mente, te está perturbando los sueños, te está quitando el ánimo, te está quitando el deseo y estás pensando hasta cuándo terminará mi prueba. Gloria al Señor. Aquí vemos a este juez justo que posiblemente, pues, no tenía a Dios, pero vamos a poner a Cristo como el juez de esta parábola. A veces nosotros vamos a donde todo el mundo a consultar nuestros problemas, pero no vamos directamente al verdadero juez justo, que se llama Cristo, el cual sabe cómo va a operar, el cual sabe cómo va a resolver, el cual va a dar un veredicto, amén, correcto, amén, gloria al Señor, y obrará a tu favor siempre y cuando Dios sepa, amén, que tú estás en lo correcto, amén, gloria al Señor. Recuerde que la Biblia dice, amén, que si alguno haya pecado, abogado, tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, entonces, Cristo, amén, como intercedor de nuestras almas, amén, estará ante el Padre, abogando por ti, amén, por tus problemas, solamente tenemos que poner nuestra confianza en las manos del Señor, no nos turbemos, gloria a Dios, a causa del problema, no nos turbemos a causa de la enfermedad, no nos turbemos a causa de que las puertas se cierren, no nos turbemos porque la carta que esperan no ha llegado, no te turbes, gloria al Señor, porque no has contestado a tu petición, no te turbes porque no deja tu esposo llegar, no te turbes porque no deja tu esposa llegar, no te turbes porque no a estos hijos pedir, gloria al Señor solamente vamos a presentar delante del juez justo nuestros problemas amén, gloria a Dios y dice la Biblia que esta mujer estaba ahí machacando al juez justo, eso era todo el tiempo todo el tiempo y dice la Biblia que él no quiso por algún tiempo pero después de esto dijo dentro de sí o sea que este juez se puso a pensar vamos a poner estos versículos y vamos a asociarlos con nuestro Señor a veces que el Señor no contesta ciertas cosas rápido como nosotros quisiéramos que verlas contestadas porque Dios quiere probarnos a nosotros como nuestra fe Dios quiere probar nuestra fe y verdaderamente nosotros dependemos de Dios no porque Dios sea injusto no porque Dios sea masoquista no porque Dios no tenga cuidado de ti simplemente Dios quiere probarte gloria al Señor si verdaderamente nosotros tenemos nuestra confianza pues en Él si verdaderamente nosotros amén confiamos como dijo gloria al Señor gloria al Señor a su nombre sea la gloria tenemos que confiar en el Señor no importa que pasen 5 años 20 años 30 años tal vez 2 meses para ti que es demasiado suficiente gloria al Señor pero Dios tiene cuidado tiene un tiempo preciso para toda situación Dios Dios siempre tiene el control y dice que este juez empezó a meditar dentro de sí me imagino que este juez pensaba esta mujer yo sé que mañana va a volver para acá posiblemente es como cuando nosotros tenemos una urgencia que estamos con el tiquitita y Señor acuérdate Dios mío Señor acuérdate de esta prueba Señor acuérdate del análisis que salió negativo Señor acuérdate acuérdate que yo soy tu sierva Dios mío, no me dejes partir acuérdate que tú me dijiste tantas cosas gloria al Señor, imagino este juez pensando todos los días, esta mujer viene para acá molestar, esta mujer viene acá, amén, gloria al Señor insistirme, gloria a Dios y pensó dentro de sí gloria al Señor y dice aunque no tengo a Dios ni tengo respeto a hombre sin embargo, esta viuda me es molesta le haré justicia gloria a Dios el que tiene necesidad aunque esté molestando usted siga molestando gloria al Señor, vemos el caso de la mujer del flujo de sangre se infiltró entre aquella multitud tocó el borde del mando de Jesús y ella aseguraba y creía firmemente si tan solo yo tocar el borde del mando de Jesús yo sé que yo seré sana nuestra perseverancia nos lleva a la victoria nuestra perseverancia nos ayuda a que a seguir perseverando y creyendo en algo y creyendo en algo que aunque no lo vemos en el momento creemos y tenemos la fe certeza de que Dios contestará su petición mi petición en el deud indicado en el momento indicado cuando Él lo crea necesario pero a veces nosotros como humanos queremos las cosas para allá nos desesperamos yo quiero ahora yo no es ahora pero no es ahora no es cuando yo quiero es cuando el Señor quiera gloria al Señor porque todo tiene un tiempo gloria al Señor gloria a Dios o sea que en otras maneras o en otras palabras pero deja que sacarte a esta persona de encima porque me va a colmar la paciencia me voy a llegar hasta aquí y le voy a dar una vuelta o le voy a decir que no se acerque más por estos lugares pero como mi deber como juez es resolver los problemas pues mira le voy a hacer justicia a esta mujer gloria al Señor a su nombre gloria así nuestro Dios a la justicia con aquellos amén sus pequeñitos gloria al Señor sabemos que la Biblia nos dice gloria a Dios que Dios peleará por vosotros y vosotros me estaréis tranquilos que ciertamente nuestro Dios amén contestará nuestras peticiones conforme a sus riquezas y gloria y dice oíd lo que dijo el juez justo acaso Dios no hará justicia aún a sus escogidos que claman a él día y de noche se tardará en responderle o sea el clamor de usted y el clamor mío llega a la presencia de Dios como un ofrende en olor grato sus oídos dice la Biblia que están presto el clamor de sus hijos el Señor no se va a tardar en responderte aunque pasen cinco años seis meses tres semanas un mes dos meses gloria a Dios o pasen quince años treinta años como muchos me han escrito llevo más de treinta años confinado a esta silla de ruedas y que pasa que Dios no ha contestado gloria al Señor yo le he contestado gloria al Señor de mi parte busca a Dios primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por año y dura gloria al Señor la Biblia dice que es mejor entrar al reino de los cielos sin un ojo es mejor entrar al reino de los cielos sin una pierna es mejor entrar al reino de los cielos amén gloria al Señor el manto gloria a Cristo exigiéndonos a cosas que nos puedan impedir entrar gloria al Señor a su nombre gloria pero a veces nos preocupamos por lo físico gloria a Dios pero Dios conoce más allá cuál es la intención verdaderamente del hombre en el corazón porque hay quienes se comprometen de boca voy a servirle a Dios y Dios me sana voy a servirle a Dios y Dios contesta mis peticiones pero tan pronto Dios contesta sus peticiones y se olvidan de Dios no vuelven a servirle a Dios no vuelven a la iglesia se vuelven amén a su vieja por cada manera de vivir se van al pecado se lanzan al mundo se lanzan amén a una vida depravada gloria al Señor y Dios conoce más allá si verdaderamente tú lo estás haciendo en esta mente porque amas a Dios gloria al Señor de lo contrario esa oración Dios no va a escuchar amén gloria al Señor gloria al Señor gloria al Señor que tienen que servirle a Dios ciego que tienen que servirle a Dios en silla de rueda que tienen que servirle a Dios con el brazo chiquitito que tienen que servirle a Dios con las piernas portadas gloria al Señor no es que Dios no sea Dios para largar las piernas porque Dios sigue siendo Dios no es que Dios no sea amén el médico por excelencia porque Dios puede sanar el cáncer Dios puede sanar una ceguera gloria al Señor pero Dios ven hasta allá también sabemos que adentro gloria al Señor que pagan el testimonio y acecho para que tengan porque gloria al Señor hay veces que Dios tiene que pasar el fuente el cantazo para hacerte recapacitar gloria al Señor que si no viene por afuera vas a tener que venimos las malas gloria al Señor te traerá así en una silla de rueda te traerá gloria al Señor sin un ojo te traerá sin una mano gloria al Señor porque te has olvidado de Dios amén y has pasado largas prometiendo tantas veces que voy para la iglesia pero Dios no es tonto Dios no es santa el honor del Señor aleluya tú puedes coger de robo a toda la gente pero a Dios nadie lo coge de robo aleluya poderoso oh poder de Dios poder 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 y hay muchos que prometen pero prometen y no cumplen que lindo que lindo Jesús que lindo oh poderoso Jesús aleluya nuestro Dios hace justicia gloria a Dios y más a ti y a mí que somos sus hijos gloria a Dios sabemos que está la justicia terrenal y la justicia celestial gloria a Dios gloria a Dios referente a las cosas de Dios Dios no le va a hacer justicia a un impío que se levante contra el cielo de Dios no 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 gloria al Señor como hizo Gonzalo de Tarso duras cosas te dan cosas contra la Dios no te has metido conmigo sino que te has metido tú eres a mí quien me persigue Saulo gloria al Señor te tropezaste conmigo gloria al Señor y hay personas que se creen que pelean con Dios que pelean con los líderes que pelean con los hermanos gloria al Señor pero Saulo gloria al Señor Dios le tuvo que quitar la vista y lo dejó ciego gloria al Señor y le dijo gloria al Señor al profeta porque yo le voy a enseñar como es necesario que parezca por mi causa a veces hay personas que hay que pasarlas por el trapiche hay personas que Dios las tiene que pasar por la necesidad para que aprendan a conocer a Dios verdaderamente amén gloria a Dios santo la Biblia habla de Job un hombre temeroso pero parece que no conocía verdaderamente a Dios porque en su oración él decía de oídas te había oído o sea él tenía una base pero cuando pasó por el trapiche por la necesidad por el quebrantamiento ahí dijo de oídas te había oído mas ahora mis ojos te ven a veces la gente tiene que pasarla a Dios por el trapiche hay que pasarlas por la necesidad hay que pasarlas amén gloria a Dios por el problema gloria a Dios para que tú entiendas que tú estás en la tierra para Dios entre los cielos Dios es soberano Dios hace como él quiere Dios si te tiene que traer como quiero traerte que trae gloria al Señor no te resista a la voluntad del Señor santo es mejor ir al cielo como yo digo a palo que para infierno soba gloria a Dios es mejor ir al cielo por medio de pruebas y tribulaciones gloria a Dios porque es menester que a través de pruebas y tribulaciones se salve el gusto porque este camino gloria al Señor es estrecho lleno de espinas lleno de situaciones negativas llena de tantas amén problemas situaciones enfermedades gloria al Señor que nos lastiman que nos hieren pero Cristo hablando gloria al Señor en parábola decía si yo que soy el tronco han hecho esto conmigo cuando nos harán con ustedes que son las ramas gloria al Señor que en el mundo vamos a tener aflicciones gloria al Señor que vas a ser perseguidos vituperados van a ser marginados van a ser amén despreciados gloria al Señor pero para eso está el juez justo que obrará a tu favor querido Cristo y termina diciendo este capítulo gloria al Señor en el círculo 8 porque ya el 9 entra en otro tópico os digo que pronto les hará justicia pero cuando el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra Cristo no va a hacer justicia Cristo te va a hacer justicia siempre y cuando tú estés en lo correcto porque hay personas que presumen que están en lo correcto pero cuando llegan delante del juez junto te regal delante del juez que está aquí en la tierra gloria al Señor y presentan tus evidencias esas evidencias son faturas esas evidencias son chifres gloria al Señor y el juez te va a decir esa evidencia no es válida gloria al Señor trae una evidencia más contundente que pruebe tu inocencia gloria al Señor pero si verdaderamente tú eres inocente gloria al Señor Dios cobrar a tu favor Dios le va a cerrar la boca a los leones Dios le va a cerrar a aquellos amenos al ensayo que se levantan contra ti gloria a Dios porque si no vas a salir avergonzado vas a salir avergonzado porque hay muchos que se caen de la patrán y dicen no yo soy inocente pero cuando van ante el juez el juez empieza a buscar los récords porque nos ha pasado yo le he contado aquí fuimos una vez al tribunal gloria al Señor y allá se dio porque allá cuando tú estás en sala tú escuchas los casos de los demás y aquella mujer iba con el flow a donde el juez no que yo no me partí ahí y ella aseguraba que no se había parqueado ahí y le iban a poner a pagar una vuelta bien grande y ella decía que no porque es que hay personas que tienen la despachaté son tan califrescos que dicen que no no lo han hecho cuando lo han hecho de verdad así que asegúrate que si vas al juez vas con la evidencia porque si no vas a salir avergonzada y esta mujer peleando con el juez no que yo no hice nada ok hicieron buscaron la cámara dice buscaron la cámara y ahí enfrente de toda la sala quedó avergonzada y le dijeron ¿y quién es esta que está aquí? bajó la cabeza y le dijeron bueno tiene que presentarnos parte de la multa aquí ahora y ahí ella empezó a regatear con el juez que no tenía todo el dinero que yo te quiero decir que tal de todo sale a la luz por más que tú quieras coger de tonto al juez o quieras coger de tonto al señor a Dios no lo coge de nadie de tonto gloria del señor dios conoce mis pensamientos dios conoce mis pensamientos dios conoce lo que tú estás pensando no está la palabra en tu boca que es así que ya dios sabe todo gloria del señor no apare que tú vayas a la tienda confiado con el padre que el hijo y el espíritu santo la verdad te va a sentir siempre cuando tú andas con la verdad la verdad va a salir a la luz cuando tú hablas con mentiras tristemente el señor te va a dejar en vergüenza amén gloria a Dios santo Dios te va a dejar en vergüenza cuando yo vine a salir de Puerto Rico gloria a Dios y Dios me dio la victoria y yo sé que el señor me va a seguir dando la victoria primeramente yo voy a Dios y voy a mí aquí en tu ba yo voy a Jiroba y después yo voy a mí gloria del señor y yo recuerdo amado que para poder salvajear a mi hermano de Puerto Rico yo tenía que pasar por encima de la procuradora de la familia porque mi hermano era incapacitado y yo tenía mi abogado yo fui respaldada por mi abogado yo no fui allí que yo soy checha que yo no que yo tengo el flow no yo fui respaldada por el licenciado Seize García que está en Manatí que ya falleció gloria del señor y el juez me pregunta a mi señora Arce que usted quiere hacer con su hermano y yo le dije bueno yo quiero sacar a mi hermano de este país ya que en Estados Unidos yo sé que yo voy a encontrar mejor asistencia médica para mi hermano y es mi deseo que mi hermano esté bajo una supervisión mejor en cuanto a calidad de vida y de salud ahí una procuradora de la familia que está de testigo se levantó en sala me puso posición para que yo no sacara a mi hermano cuando yo yo tenga los pasajes para venir para acá yo lo que quiero decir antes de terminar el cuento gloria al señor un cuento de verdad que no son de esos cuentos que a veces la mente se inventa impresionante gloria a Dios que cuando usted anda primeramente con el rey y tú andas amén bajo la cobertura de Dios mira tú no vas a tener que hablar mucho porque Dios pondrá a tus enemigos por el estado de vuestras bien aún el mismo juez irá a tu favor gloria a Dios estás quieto gloria al señor y recuerdo que esta procuradora empezó a hacer la vida de cuadrito allí que no que tú no puedes sacar a tu hermano que tú no es esto que tú no puedes y un montón de cosas y ahí gloria al señor se levanta el juez y le dice un momentito el que da el permiso aquí soy yo señor Alce tienes el permiso de sacar a tu hermano del país y punto yo con el martillo y punto y saca a tu hermano de aquí llegué hasta cuando salí y me di una clase de mirada a aquella mujer me di una clase de mirada que si me pudieran tener un puño me daban un puño pero que yo quiero decirte que Dios te va a dar la victoria verdaderamente si tú andas en lo correcto Dios te va a dar la victoria pero si andas con mentiras vas a salir trasquilado si andas con mentiras vas a salir avergonzado o avergonzada siempre anda con el juez justo Dios haga justicia a tu favor Dios Dios haga justicia en tu salud Dios haga justicia en lo que estás pasando Dios haga justicia que estás pasando hambre Dios haga justicia en aquellos que te cerraron las puertas Dios haga justicia gloria del Señor aquellos que te negaron los servicios aquellos que te quitaron el plan médico aquellos que te cerraron lo del juzgar aquellos que te cerraron gloria del Señor cualquiera que sea la puerta a ver que ya no habías trabajado tomado de antemano yo quiero decirte que las puertas Dios las va a abrir a tu favor porque Dios es el que abre puertas y cierra puertas y cuando Dios abre no hay diablo que cierre y cuando es cierra no hay diablo que abra gloria del Señor porque Dios tiene el poder Dios tiene el poder así que no temas amén hermanada pequeña lo que han de padecer a Cristo le hicieron más solamente confiemos en el Señor confía en Cristo confía en Él y Él hará gloria del Señor para eso está la justicia terrenal hay muchos que no pero el juzgún cristiano no puede ir a la corte y quien te dijo que no si desde el tiempo gloria existen los jueces Débora era una jueza Débora era una jueza y había jueces Cristo fue llevado a Antunjue fue llevado a Pilato a Herodes gloria del Señor pero a veces creemos que no empezamos todo se ve bien no para eso está la justicia dentro de los mandamientos los mandamientos de Moisés gloria del Señor cuando vino el nuevo pacto amén el tiempo de la gracia todos fueron abolidos no que fueran no se dejaron de practicar pero gloria del Señor una de las cosas que Dios dijo amén amarás a tu prójimo y a tu prójimo amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo gloria del Señor y que cumplamos con las leyes terrenales cumplamos con las leyes terrenales porque ciertamente si usted infringe la ley y se come una luz y te coge la policía no te crean que te van a decir bendito bendito te dan una vuelta y posiblemente hasta te llevan a la muerte y que vas a hacer allí santo que vas a hacer allí o sea que sea usted o sea yo vamos a ser muchas veces llevados ante los tribunales lo dice la Biblia vamos a ser amén criticados todavía no ha habido persecución como tal en contra de la iglesia aunque en otros lugares sí pero amén gloria del Señor estamos en tiempos tan difíciles que no dude hermano que la iglesia en algún momento sea llevada ante los tribunales para cerrar no muchas puertas para cerrar las iglesias para poner restricciones en cuanto al mensaje que se puede predicar y este sí y este no gloria del Señor porque es parte nosotros vamos a ser perseguidos como iglesia gloria del Señor recuerde que a Cristo lo persiguieron amén cuando Herodes supo que Jesús había nacido el dijo pero dígame donde está para que yo también vaya y lo adore empezó la persecución y como no dio con él mandó a matar todos los niños gloria del Señor pero lo que es de Dios permanece lo que es de Dios permanece no hay diablo que pueda contra el pueblo de Cristo no hay diablo que pueda contra la obra del Señor no hay diablo que pueda por sus escogidos aquellos que clavan a él de día y de noche Dios está abierto al clamor de su pueblo amén y él no se tardará en responder así que aunque pase mucho tiempo como la oración de Abanjú aunque la visión tardare ciertamente espera que venga el cumplimiento que aunque se tarde y tú Dios mío cuándo será que yo va a ver este hombre convertido cuándo yo va a ver como una enfermedad de convertida espera que cuando tú menos te lo esperes va a caer prendido va a caer prendida tus sobrinos tus hijos tus nietos gloria al Señor esa enfermedad que está batallando con ella cuando tú menos te lo esperes vas a ir al doctor y el doctor te va a decir ya estás libre de cáncer ya no tienes ninguna diabetes ya no tienes ningún problema gloria al Señor ocúpate de lo de Dios que Dios se va a ocupar de lo tuyo que nada te desespoque que nada te quite el sueño como dice el salmista en paz me acostaré y así mismo dormir porque solo tu Dios me hace vivir confiado se van a reír amados de un saludo de estar pensando tanto me te va a caer el pelo te va a caer el calvo le estoy pensando tanto vamos a acostarnos a dormir checa los ojos bébete una melatonina acuérdate a dormir porque eso es lo que quiere el enemigo ponernos preocupaciones quitarnos el sueño no haz como dice la Biblia regocínate y canta oh moradora de Dios porque grande es el medio de ti el santo de Israel y que está contigo es más poderoso que el que está en el mundo que aunque los enemigos se levanten contra ti dice la Biblia el Espíritu de Dios levantará bandera levantará bandera así que gloria del siguiente parte del maquete amados vamos a tener oposición se levantará el adversario pero está el juez justo que va a contestar a tu favor así que en esta tarde maravillosa nos hemos gozado amén por este mensaje que el Señor ha puesto en nuestros labios para ustedes para la iglesia local que ha ministrado a mí amén poderosamente me ha comportado gloria al Señor así que gloria al Señor a ustedes de su mensaje les recordamos que estamos en la ciento setenta y cinco de la West Street en Bristol Conner una iglesia pequeña pero llena del amor de Dios con unos bienitos bien lindos de chulo de chuchilinuki amén amén que llenos de amor que vamos a recibirte amén con los brazos abiertos es tiempo de buscar a Dios mientras pueda ser hallado hay que llamarle en tanto que le está acercado así que corre a Cristo antes que te pierde la puerta corre a Cristo gloria al Señor antes que se te acabe el tiempo gloria al Señor este es el día acercado este es el día de salvación así que si en esta tarde tú que estás ahí quieres reconciliarte con el Señor amén déjalo escrito gloria al Señor estaremos orando por ti gloria a Dios y yo personalmente estaré contestando tu mensaje gloria a Dios y estaremos orando por ti a la mayor brevedad así que Dios te bendiga y Dios te guarde y a su nombre gloria aleluya gloria a Dios gloria a Dios Gracias.